En el día de ayer el Presidente de la Nación y también la Gobernadora Arabella Carrera han dispuesto que a partir del día de hoy haya suspensión de actividades para los estudiantes en todos los niveles y modalidades, tanto públicos como privados. Esto significa y se acuerda que los docentes vayan a las instituciones educativas, tanto los directores, los supervisores como los docentes. Sin embargo, hemos charlado con la Gobernadora y hemos acordado la posibilidad de armar un sistema de guardias mínimas en las escuelas que garanticen al menos tres cuestiones. Una, la administrativa, es decir, como para poder los padres, madres e incluso los estudiantes acceder a alguna información que necesiten. La siguiente es mantener la comunicación con la comunidad educativa. Como así también poder realizar e informar cómo se van a continuar las actividades pedagógicas para estos estudiantes y mantener los servicios básicos de alimentación que se vienen realizando en aquellas escuelas en las cuales tenemos comedores. Las direcciones de nivel en contacto con los supervisores y los equipos directivos están trabajando en dispositivos a distancia o en dispositivos online para poder garantizar cierta continuidad en las actividades que vienen realizando los estudiantes. También a nivel nacional se van a disponer algunos mecanismos que permitan el acceso a los estudiantes fundamentalmente basados en los núcleos de aprendizaje prioritarios como para poder realizar actividades escolares, las que serán monitoreadas, secuenciadas, organizadas y hacer los seguimientos que correspondan por los docentes de las instituciones educativas de la provincia de Río Negro. Está en plena vigencia la resolución 105 del Ministerio de Educación Nacional donde los mayores de 60 años, esto también lo puso la gobernadora en su decreto como así las mujeres embarazadas o los que conforman grupos de riesgos con determinadas patologías que están descriptas en la resolución, esas personas tendrán que abstenerse de concurrir a las instituciones educativas. Gracias por ver el video.